Hola amigos, ahí está Sissi, ahí está Canela, Canela En este colmocea se prende Es para la carne, en este colmocea tenemos dos Snookies de marca Pimunch Los dos ya lo quieren, se lo voy a abrir primero ahora Y luego Tengo otro, ten Sissi Ah, este también creo que tengo Bueno, ten carne Ten Sissi Les compré dos iguales porque a los dos les gustan los mismos juguetes Así que pa' que tengan los dos igual Si les gustó dejen like, suscríbanse, dejen sus comentarios en creo.creo.gmail.com Y nos vemos ¡Gracias! Ahem